Hola, a verles. Hoy les traje una nueva actividad para que hagamos en casa. Estaba en casa y estaba pensando, ¿quién pesa la masa? ¿Esta cinta o esta larga? Si yo lo agarro con las manos así, siento que pesa más la cinta. Pero para ver si pesa más la cinta, se me ocurrió una idea. Vamos a hacer una balanza con cosas que tienen en casa y con ayuda de los amigos. Van a buscar una percha, así como esta, dos platitos de plástico así, como estos. Le vamos a hacer unos agujeritos y vamos a pasar un hilo, una lana, lo que tengan en casa, para que nos queden así. ¿Sí? Que queden de la misma medida. Y después vamos a agarrar la percha y en estos huequitos que tienen las perchas, vamos a colgar de un lado un platito. Y del otro, el otro platito así. Lo voy a tener con mi mano acá, así. Y esto es una balanza casera. ¿Para qué nos sirve? Para ver qué cosas pesan más y qué otras cosas son más livianitas. ¿Sí? Por ejemplo, como les dije, yo quería ver si pesaba más la lana o la cinta. Entonces voy a poner la lana de un lado, la cinta del otro, ¿sí? Y lo voy a levantar. El platito que sube más es el objeto más livianito, que pesa menos. Y el platito que baja es el plato que tiene el objeto más pesado. A ver. Lo levanto y miren lo que pasa. ¿Qué pesa más entonces? ¿La lana o la cinta? La cinta. Porque miren, el platito bajón quiere decir que la cinta es más pesada que la lana. Bien. Ahora voy a sacar esto. Saco la cinta. Y vamos a probar otras cosas. Por ejemplo, un esmalte y una llave. ¿Qué pesará más? ¿La llave o el esmalte? Para mí la llave pesa más. Pero lo vamos a probar en nuestra balanza. Vamos a acomodar. Ahí voy a poner la llave en un lado, el esmalte del otro y lo levanto. Si se cae, no pasa nada. Luego lo vamos a acomodar y levantamos. Miren, bajó más el platito del esmalte. Eso quiere decir que el esmalte es más pesado. ¿Les gustó? Ahora les invito a que en casa busquen estos materiales o parecidos y los hagan con sus amigos. ¿Cómo que es tan se hagan con bajos? Bueno. Ahora vamos a acomodar. Gracias.